¡Eso! ¡Eso! ¡No se puede ser que no se puede ser el nieto! ¡Misqueme de atrás! ¡Misqueme de atrás! ¡Misqueme de atrás! ¡Eso! ¡Así, así, así, así! ¡Eso! no te vas arriba, no te vas arriba no te vas arriba no te vas arriba, te vas a subir hay que ver el chiquito sondera y tu buena roca tu puesta mi frijalador me sentí este amor yo no me deje en la oportunidad ¡Eso! ¡Sale! 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 La vida de Jesús Jesús salta en el corazón ¡Ahí! ¡Eso! 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 ¡Hace así! Hay un poco de cariño Y la gente de Nueva York Javier Ramazzo Y la gente de Nueva York Así Los amigos No me envenen a olvidar Por todo el mundo No me envenen a olvidar Como mi amor ya llegué Como me envenen a olvidar Como mi amor ya llegué Como me envenen a olvidar Así ¡Que jamás está! No me envenen a olvidar No me envenen a olvidar Como el camino Como el camino Como el camino ¡Eso! Es así Como me envenen a olvidar No me envenen a olvidar No me envenen a olvidar Y una vez gracias Así Y la gente de Santa Úrsula, olí el abrazo. Y la gente de Santa Úrsula, olí el abrazo. Y la gente de Santa Úrsula, olí el abrazo. Y la gente de Santa Úrsula, olí el abrazo. Y la gente de Santa Úrsula, olí el abrazo. Y la gente de Santa Úrsula, olí el abrazo. Y la gente de Santa Úrsula, olí el abrazo. Y la gente de Santa Úrsula. Y la gente de Santa Úrsula, olí el abrazo. Y la gente de Santa Úrsula.